No se debe de regatear atrás porque los delanteros son siempre más pícaros, más pillos y más rápidos que los defensas. La defensa debe de meter balones siempre al talento, al guti, al guti del Real Madrid, que es el que sabe llevar el balón de un lado para otro. Pero hay que correr un poco más. El guti del Madrid hace años, de su main jugadores, habrá que dar otros ejemplos. Pero te estoy como un ejemplo. O Xavi Hernández, o Xavi, o Xavi, o... Sí, cualquiera de los que ahora descontan. Pero por lo tanto, no más el guti es el que llevaba el juego en el Real Madrid. Pero aquí han ganado los blancos, no porque han ganado de blanco, han ganado porque del minuto uno son los que han tenido ambición y han ido por el partido. Y con 0-1 han ido más todavía por el partido. Pero el punto de suerte también morientes y le están presionando, que es lo importante, ¿no? O sea, el fútbol al final es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Está visto que, como decían antes los compañeros, ha sido que han ido a por el partido. Pero es cierto que han empezado perdiendo y han seguido creyendo en sus posibilidades, ¿no? Pero la suerte al final en el fútbol, como en la vida, es un factor determinante también. Bueno, por la cosa que se ha metido el gol en propia puerta, con ganas de... Decía, ¿te quedas en el cuerpo eso de que ha metido el gol en propia puerta? Lo quería sacar, pero yo creo que iba adentro. Iba fuera, no, iba fuera. Iba fuera, las cámaras, las cámaras. Iba fuera, lo coge todo. No, no, pero te iba a volar, no, tú tranquilo. Entonces, has cimentado sobre ese error tu futuro triunfo. Porque luego has hecho que el equipo no se arrugara y ha ganado tu equipo. Y lo importante es ganar siempre, no un error individual. Y de carrillo. Es importante jugar bien para ganar. Si juegan bien, ganan más veces. Pero se lo ha dicho, si han tenido del minuto uno toda la actitud de ataque. Claro, entonces van perdiendo 1-0 y el equipo que tiene personalidad ha intentado remontar. Pues muy bien hecho, eso es magnífico. ¿Ves cómo los de blanco saben jugar bien? Los de blanco saben jugar muy bien también. Gracias. 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 Gracias.